...para las ciudadanas, sin embargo, a través de una resolución jefactural del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, se levanta la veda en forma parcial en la zona de Jucá, para la perforación de pozos, para el tema de agricultura, o sea, no para el consumo humano, sino para el tema de agricultura, licenciado. Bueno, es preocupante las acciones que se vienen cometiendo en contra, tanto de la población iqueña, porque nosotros, como usted acaba de mencionar, se está luchando para que la agrera filtrante sea una realidad y pueda menguar en parte la urgente necesidad que se tiene que contar con gran cantidad de agua. Ahora, la prohibición de la perforación de pozos para el riego de la agricultura viene del año 88, pero sin embargo el sector de agricultura ha venido permitiendo, inclusive autorizando, que se perforen pozos desde la ciudad de Pisco hasta Ica, y desde Ica hacia Bucaje, todo el valle. Y ahora, en realidad, esto preocupa porque esto ya está, este dispositivo viene con nombre propio. Nombre propio. Nombre propio. Y entonces cuando acá yo le sugiero y le pido al señor alcalde del distrito de Pisco Caj, que puedan pedir a los señores de agricultura que traten de anular esto, porque esto le va a traer como consecuencias que el agua va a servir para la agricultura, con nombre propio, como voy a decir, y la población se va a quedar sin agua. ¿Usted cree, licenciado, que esta forma de manejo, como está haciendo la Autoridad Nacional del Agua y con la Autoridad Administrativa Chaparra Chincha, esta autoridad que tenemos en Ica es manipulable, manejable, porque no se ha conocido ahora? Muchas veces ellos, por mantener su puesto, obedecen órdenes de arriba. Y prácticamente están como unos títeres, pero sin embargo, ellos no defienden la posición y la urgente ansiedad de la tensión del agua acá en la ciudad de Ica, en Chincha Pisco. Ahora, esta resolución, salieron muy peruanos, fue emitida hecha un 7 y público un 8 de mayo. El señor dice que desconoce. Hoy nos ha dicho esa respuesta el señor Chacaltano, el ingeniero Chacaltano, Autoridad Administrativa del Agua, y que recién va a revisar los documentos para ver qué acciones va a tomar cuando Lima ya tomó la acción indebida sin autorización de Ica. Yo creo que esto preocupa. Si él no tiene conocimiento, entonces, ¿de quién ha enviado la información a Lima para que despida? Se levante la veda. Para que se levante la veda. Entonces ahí prácticamente le está mintiendo a la población, y a usted especialmente al periodismo, que lleva la información a toda la comunidad. Ahora, Ica necesita agua. Han llegado ministros hace poco a la provincia de Palpa y todos anunciaron, Ica necesita agua. Pero Ica como prioridad, usted debe entender, señor Palin, es para consumo humano como prioridad, y segundo para la agricultura. ¿Por qué se han adelantado estos hechos? Por eso, yo digo una cosa. Ahora, el señor presidente y los señores ministros de la agricultura dijeron que hay dinero, cantidad de dinero, montos muy exorbitantes para poder hacer el servicio de agua, pero sin embargo, acá el gobierno regional, la municipal provincial de Ica no tiene proyectos. Entonces, anunciamos una gran cantidad de dinero, pero le pedimos proyectos, ¿y de dónde se cambia? Expedientes vacíos. No hay. Expedientes vacíos. Y para poder que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda desembolsar dinero, primero tiene que ir al proyecto aprobado por el SNIP, y no tenemos absolutamente nada de eso.